If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más hermosos, pues el día de hoy les traigo la reseña de una base que me preguntaron en mis redes sociales, qué tal me funcionó, si me gustó, si vale la pena comprarla y más porque no es una base económica, es una base pues bastante, bastante costosa y de qué base les estoy hablando, de esta de Lancome, por aquí les dejo el nombre porque estaba bien largo y complicado de pronunciar, así que por aquí les dejo el nombre yo la compré esta en Sephora, ya la compré hace algunos meses, creo que en noviembre porque por todos lados la vi, o sea la veía en Instagram, aquí en YouTube, en Facebook que era la mejor base, que era excelente, que nos iba a encantar, que o sea muchos, muchas y muchos la chulearon se me antojó comprarla, ya saben caí en el pecado de comprar algo que pues muchos estaban mencionando perdón, que estaba muy muy buena y dije pues ¿por qué no? vamos a comprarla, fui a Sephora, la compré estaba muy indecisa, fui como tres veces y no me decidí hasta que dije bueno ya, por fin si es tan buena como dicen, pues vale la pena que la tengas chicas entonces me costó, si no mal recuerdo, 850 pesos, si algo así fue el costo que tuvo esta base de Lancome, Lancome pues ustedes saben que es una base de alta gama con productos bastante, bastante buenos y pues que los precios no son para nada económicos este es así, es un envase, perdón, de vidrio cuando fui a Sephora me hicieron favor como de probármela es la que traigo en este momento, en este instante, el día de hoy y mi tono resultó que era el 0.38 aunque les voy a ser sincera, siento que tiene un subtono rosado y no sé, pero así yo lo veo, así yo lo siento, es esta trae su dispensador, trae su pompita, tiene protector solar del 15 dice que te va a ayudar 24 horas y sin retoque y bueno, contiene 30 mililitros como la mayoría de las bases y vean el empaque, pues el empaque es monísimo porque es Lancome que podemos esperar les voy a dejar por aquí como fue la aplicación de esta base les voy a estar grabando durante el día, conforme pase el día pues si me gustó, cuántas horas me duró y todo eso chicas, ya saben pero en este mismo momento como ya tengo el veredicto y ya la he utilizado con esta son 3 veces ya sé, entonces que les puedo decir pues voy a grabar mi veredicto con este mismo look para que no me juzguen pero lo van a ver hasta el final del video chicas pues sí, es esta, viene así les digo, la textura es pues ligera, liviana pero no, vean, ahí puede ver no corre el acabado, pues es un acabado, no es mate es un acabado luminoso como les vuelvo a decir, siento que este tono que me probaron o no sé si no haya con subtono amarillo este tono es un tono con subtono rosado el cual no me agrada mucho aunque es una base que como ustedes pueden estar viendo es una base que retrata muy bien es una base que se ve muy bonito en video pero bueno, mejor me callo las dejo con la aplicación las dejo con los clips de cómo me fue funcionando durante el día y por último, en este video van a tener pues lo que es mi impresión si vale la pena, si no vale la pena y todo lo que les quiero decir sobre esta base y todo lo que les quiero decir ¡Suscríbete al canal! Oigan chicas, les quiero mostrar cómo queda la base de Lancome. Me la acabo de poner hace unos minutillos, nada más hice este maquillaje súper rápido, pero quiero que vean, no sé si lo van a alcanzar a ver, que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo estas arruguitas que yo tengo aquí en la frente, o sea, sí las tengo, no voy a decir que no, pero con otras bases de maquillaje no me las marca, no me las marca tanto. Y ahorita que estaba yo terminando como ya para peinarme, me di cuenta, me encuentro la brocha, me di cuenta de esas que se quedaron ahí bien plasmadas y créanme que pude, difuminé muy bien la base, la sellé para que no pasara esto, pero, ay ustedes las pueden ver, o sea, sí las tengo marcadas, pero ella las asentó muchísimo más. Oigan, no encuentro la brocha, ¿dónde está la brocha? Entonces, eso es algo que no me agradó. En un blog, ya les había yo comentado, que no me había gustado como el acabado de la base, en cámara retrata muy, muy, muy bien, yo creo que por eso es una base que gusta muchísimo, porque es una base que en cámara, como pueden ver, se ve bastante linda, pero ya en persona, por lo regular, no sé, mi rostro pues es graso, y siento que esta base me llega como a resecar mucho la piel, la siento como reseca. Ahorita ya pude como difuminar un poco, ¿ya vieron? Difuminé y se quitaron las arruguitas, entonces voy a sellar con, otra vez con polvo, para que, pues, no vuelvan como a aparecer, porque, o sea, sí las tengo, pero no están súper marcadas, pero esta base me hizo que, pues, que se me marcaran más. El tono lo veo bien, no lo veo mal, lo veo bien, y les digo, en cámara ustedes pueden ver que el rostro se ve hermoso, pero, ya en persona, como no, de verdad, yo tenía como otras expectativas cuando terminaba de ponerme la base. Ahora, voy a estarles grabando, pues, hasta que ya me la vaya yo a quitar, ahorita ya no es tan temprano, son las 3.37, pero ahorita voy a estar grabando los 3 videos que les tengo que grabar y que ustedes me pidieron, entonces, con las luces, este, y, pues, voy a hacer todavía otras cosillas, vamos a ver qué tal funciona esta base, chicas, entonces, pues, por el momento se ve así, creo que esta pestaña ya, sí, está volando, no hueles, entonces, pues, sí, déjenme apurar y más al ratito les hago una actualización. Chicas, les traigo la segunda actualización sobre la base, son las 5 y media, acabo de terminar de comer, perdón, me quité las pestañas porque comí bien picoso y me chilló mi ojito y se fueron las pestañas con todo y el delineador, así es como se ve la base, no sé si ustedes puedan ver, igual sale el listo, y en la frente ya tengo un buen de grasa, han pasado 2 horas y media en el área de lo demás del rostro, pues, aún la veo bien, en esta parte de aquí es mi iluminador, no es grasa, en la nariz igual es el iluminador, todavía la veo bien, solamente en la parte de la frente, pero a lo mejor es por el fleco, pero en el resto del rostro, pues, no sé, ustedes cómo la ven. Yo todavía la veo un poquito bien, aunque han pasado muy poquitas horas, yo creo que se tiene que ver muy bien porque han pasado pocas horas, pero en esta parte de aquí sí ya se está un poquito desgastando, vean, esta parte de aquí, pero les grabo más al ratito. ¡Hermosa! Les traigo la última actualización sobre la base, nada más que les quiero enseñar qué hora es, son las 7.44, no sé si todavía voy a hacer una última o esta ya es la última, así es como se ve la base, ay, perdón, pero me lastima la luz y no puedo abrir bien los ojos, en esta parte de aquí ya como pueden ver veo un buen de brillo, y toda esta parte de aquí siento que ya no tengo base, o sea, siento que ya se fue todo esto, como que ya no, sí, como que ya no tengo base, igual en la nariz y lo que no me gusta, vean, ahí se ve, ahí se ve mejor, ya vieron, como que me marca toda la textura de la piel, así súper cañón y pues aquí ya no tengo base y en la frente así se ve, vean, o sea, todo lo que es la frente, miren, ahí lo pueden ver, vean, incluso aquí como que se acumuló, no sé qué le pasó, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no me agrada para nada como se ve, no han pasado como tantas horas como para que tenga este desgaste súper cañón, pero, pues, no sé si voy a grabar otro o ya aquí, yo creo que ya aquí lo voy a dejar, porque vean, ya se ve horrible esta parte de aquí, ya nada más queda como esta parte del rubor, ni, si no tuviera fleco, pues se vería igual en la frente, no, ya no hay nada de base, y pues les dejo con mis conclusiones finales, después de haberlo utilizado, pues ya varias veces. Bueno, hermosas, pues si ustedes llegaron hasta este punto del video, es porque ya vieron la aplicación, ya vieron también cómo me fue funcionando durante el día, como les comento, esta ya es mi tercera vez que yo utilizo esta base, se me olvidó mencionarles, al principio del video, es una base con un olor bastante, bastante fuerte, si tú eres de las personas que no te gusta que tus productos para el rostro tengan aroma o huelan, porque, bueno, conozco amigas que dicen, me da como dolorcito de cabeza, me da como hay náusea y así, y no les gusta, es una base que no te va a gustar, si eres de esas no te va a gustar, huele muchísimo, 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 no sé por qué, pero me recuerda a las cremas de Maja, sí, sí saben cuáles son las cremas de Maja, me recuerda mucho a esas cremas, el aroma es súper intenso, es como si te estuvieras poniendo, es como si te estuvieras poniendo un perfume en lugar de una base, de verdad, sí me saltó así como pum, como huele mucho, huele muy feo, huele, o sea, feo, porque no, o sea, no sé, no me gustan los aromas así, como así, no, o sea, no, no me agradan, aquí tengo la muestra que me puse hace ratito cuando empezamos este video, aquí sigue, vean, sigue luminoso, debo decirles y debo de ser súper sincera con ustedes, creo que esta base se hizo más famosa porque desgraciadamente, como luego pasa en las redes sociales, la hicieron famosa, no digo que sea una base mala, pero en mi caso y mi opinión y de acuerdo a mi tipo de piel, que tengo piel mixta, no es una base que me encantara, me encanta cómo se ve en video, si pueden ver, me encanta cómo se ve en fotografía, porque también en fotografía retrata muy lindo, pero sí, debo decirles que aquí enfrente tengo mi espejo, aquí está, aquí está el espejo, que no me gusta cómo se ve en persona, no sé si sea el tono, no sé si el chico que me la probó se equivocó en el tono, porque es muy rosada para mi tono de piel, que yo soy subtono amarillo, les vuelvo a repetir, me marca muchísimo, muchísimo, muchísimo las líneas de expresión y se los mostré y se los comprobé con video, ya como ustedes vieron, pues quité el exceso con una brocha y volví a sellar y pues por el momento no se ha vuelto como a meter en mis líneas, tal vez como no había sellado muy bien esa parte, pero si pueden ver y me voy a acercar para que lo vean y que no les estoy mintiendo, esta parte de aquí, o sea, tengo aquí súper marcada la comisura, está metida ahí la base, está metida, me está taladrando esa parte de ahí y esta comisura de aquí, ahora otra cosa, me marca mucho la textura de mi piel, o sea, mis poros, mis minigranitos, mis espinillitas, ya saben, o sea, les hablo conforme a mi experiencia, si tú tienes una piel hermosa, sin manchas, sin ninguna imperfección, sin ninguna arruguita, sin ningún granito, ya ven que luego nos salen de esos bebés granitos chiquitititos, si tienes una piel hermosa como pompi de bebé, esta base te va a gustar muchísimo porque te deja un acabado bien bonito, pero si como yo tienes manchitas, ya tienes arruguitas, tienes granitos, que marquitas, que todo eso, no te va a gustar, yo por ejemplo pongo tres pompitas, dos en todo el rostro y una más en la parte de aquí donde tengo mis manchitas, pero debo decirles y no las quiero engañar, se siguen viendo mis manchitas, no sé si ustedes la van a alcanzar a ver, pero aquí se sigue viendo un poquito la manchita y aquí de este lado, entonces no es una base que tampoco te va a dar una super cobertura, por eso les digo que si tú tienes como una piel hermosa y muy lisa y que a lo mejor nada más quieres como emparejar y que se vea lindo tu rostro, pues creo que esta es una buena base para ti, si no, de verdad no lo gastes, además no es económica, es costosa, no te dejes llevar por lo que luego decimos en las redes sociales porque no siempre es bueno, y sobre todo cuando tenemos una piel mixta grasa, en cuestión de la grasa, ustedes vieron que tampoco hizo como un buen trabajo, no, no, siento que para el precio de esta base y la marca que la está manejando o que la hace, pues si me hubiera esperado como mucho más, como que a lo mejor me durara intacta por más horas, si me explico, sobre todo por el precio chicas, pero pues no, entonces yo esta base la verdad le doy un 7, no es una base que yo recomendaría comprar si tú tienes problemitas de la piel o si te gusta pues una base con mayor cobertura o si tienes piel grasa o si tienes piel mixta porque no te va a gustar y si eres una persona que a lo mejor se quiere ver bien en cámara, en una fotografía, en un video así, pues ustedes pueden estar viendo, es una base que retrata bastante bien, incluso en cámara yo veo que es muy parecida al tono de mi cuello, pero no sé qué pasa, no sé qué pasa, a lo mejor pues la voy a estar usando nada más para cuando grabe video, pero así al día a día prefiero Super Stay de Maybelline, así se los digo, o sea mucho, 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 mucho mejor y mucho más, mucho, mucho, mucho más económica chicas, pero bueno pues yo espero que esta reseña les haya sido útil, que les dé como una pequeña idea, otro consejo que te doy es que tú puedes ir a Sephora y puedes pedir, o en las tiendas, Liverpool también venden Lancome, puedes pedir que te regalen una muestra, probarla y tú ver si te gusta, si no te gusta, pues ya para que no gastes como yo gasté, pero bueno, ahora estoy poniéndole el ojo a otra que no me acuerdo, creo que es de Urban Decay, pero que dicen que es buenísima, entonces pues ya saben, yo solita me mato para traerles sus reseñas a ustedes y que tengan una opinión honesta, que no sea como nada más dejarnos llevar por las redes sociales chicas, pero bueno, pues yo me despido, las quiero mucho, les mando un beso enorme, oigan, déjenme aquí abajo en los comentarios qué producto les gustaría que pusiéramos así, como en reseña, que viéramos que de verdad vale la pena o no, sin pelos en la lengua chicas, porque yo compré mi base con mi dinerito, así que les puedo hablar exactamente lo que pienso chicas, pero bueno, pues ahora sí, me despido, les mando un beso enorme y las veo para un siguiente video, bye!